El Señor es mi rey El Señor es dueño de mí, de mi hablar, de mi pensar Y qué bueno es llevar el yugo que ha puesto en mí Pues ligero es su yugo, pero su amor es más grande que todo El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es dueño de mí, de mi amor, de mi pensar Y qué bueno es llevar el yugo que ha puesto en mí Pues ligero es su yugo, pero su amor es más grande que todo Ay Señor, si no hubiera sido por ti que fuera hoy de mí Ay Señor, quién sabe si estuviera muerto o nadar en el pecado El clavo de Santana Por eso yo le canto a Cristo, Cristo, Cristo mi rey Porque es el dueño de mí, el dueño de mí Porque es el dueño de mi ser, el dueño de mí El dueño de mí El dueño de mí El dueño de mí, de mi amor, de mi pensar Y que bueno es llevar el yugo que ha puesto en mí Fue ligero en su yugo, pero su amor es más grande que todo Ay señor, si no hubiera sido por ti que fuera hoy de mí Ay, ay señor, quien sabe si estuviera muerto Un alar en el pecado, el clavo de Satanás Por eso yo le canto a Cristo, Cristo, Cristo mi rey Porque es el dueño de mi ser, el dueño de mí El dueño de mí El dueño de mí Aleluya El dueño de mí El dueño de mí